Hola que tal, ya estamos nuevamente aquí en la cocina de Mimi y esta vez vamos a hacer un rico pancito por ahí me dijeron que esta semana no querían recetas de pollo y vamos a complacer a nuestra suscriptora y pues voy a hacerles un pan de guerrero anteriormente ya les había subido el video pero un suscriptor me pidió que si lo podía volver a grabar y pues aquí estamos nuevamente atendiendo las peticiones de mis suscriptores miren, aquí tengo esta tacita por cada dos tazas de harina esta es la taza completa vamos a utilizar media taza de azúcar mascabada azúcar morena, aquí la tengo miren pero va a ser media de esta por cada dos tazas de harina y también por cada dos tazas de harina vamos a utilizar una taza de manteca manteca de cerdo por favor dos de harina una de manteca de cerdo media de azúcar moscavada igual esta también media de agua agua tibia por favor no se les olvide que es agua tibia vamos a utilizar también levadura aquí ya tengo mi levadura aquí tengo en sobrecito y también compro levadura suelta vamos a utilizar una cucharadita de estas pero es una y media por dos tazas de harina aquí ya tengo lista mi agua mi agüita tibia ya está tibia aquí está mi manteca de cerdo ya está lista yo la meto en el refri para que la utilicemos con esta consistencia no la utilicen líquida así la tenemos que utilizar ya vieron por eso la tenemos que meter al refri cuando la compremos y otro dato es manteca blanca no me vayan a comprar manteca oscura porque esa tiene mucho sabor a chales a chicharroncito entonces vamos a pedir manteca blanca vamos a utilizar también por cada dos tazas de harina una pizca de sal canela al gusto hay gente que no le gusta que se sienta mucho ese sabor de la canela pero si le si pónganle por favor eso va a ser para nuestra masa para el relleno de nuestro pan vamos a utilizar piloncillo este lo vamos a rayar ahorita lo rayamos primero vamos a hacer la masita ya que esté formado nuestro pan vamos a utilizar azúcar blanca aquí está nuestra azúcar para espolvorear nuestro pancito así que vamos a comenzar nuestra harina aquí está ya en nuestra tacita vamos a agarrarla y no la vamos a comprimir nada así tal cual solamente vamos a tirarle el exceso pero no le compriman por favor si no van a utilizar más tal cual vamos a irla vaciando donde la vamos a utilizar no la vamos a tamizar tampoco ya saben agarramos así tiramos el exceso sin oprimirle sin comprimirle ya tengo aquí mi harina yo voy a hacer ocho tazas entonces como voy a hacer ocho tazas voy a ponerle cuatro medias tazas de azúcar morena porque recuerden por cada dos tazas de harina media taza de azúcar entonces le voy a poner cuatro medidas de esta tacita se la voy a ir poniendo en la orilla yo la voy a batir en una batidora si ustedes lo van a hacer a mano hagan su fuentecita y en la orilla vayan agregando el azúcar por favor ya le agregué el azúcar ahora le voy a agregar la sal le voy a agregar esta cantidad en una esquinita recuerden que son es una pizca por cada dos tazas de harina entonces por eso yo le puse esas son aproximadamente mis cuatro pizcas juntas ahora voy a agregarle mi levadura acuérdense que es una y media una y media por cada dos tazas entonces como yo utilicé ocho tazas le voy a poner seis de esta vamos a ponerle en medio para que quede lejecitos de mi azúcar algo muy importante no la vamos a hidratar en este tipo de pan la levadura no se hidrata se agrega tal cual es levadura seca y así la vamos a agregar la ponemos que no esté encima del azúcar ni encima de la sal cada una por separado por favor voy a agregar mi manteca recuerden que es una taza por cada dos de harina entonces voy a agregar cuatro tazas de esta de manteca quiero que vean más o menos como se llena la la tacita o sea si se dan cuenta no va así totalmente llena por eso es de que les pido que no sea líquida porque si le agregan totalmente líquida como agua les va a quedar muy grasoso su pan chequen bien como como va llena la tacita así es como lo tienen que hacer para que su pan no les quede tan grasoso igual igual si no quieren utilizar mucha manteca pónganle media media taza de manteca por dos de harina pero pues yo les aconsejo que que sigan las instrucciones tal cual para que les quede un pan de piloncillo espectacular estilo guerrero la misma taza donde agregamos la manteca vamos a agregar nuestra agua tibia y se la vamos a agregar de esta voy a utilizar dos tazas porque es taza completa recuerden que por cada dos tazas de harina es media de agua entonces yo esta para que aprovechar toda la mantequita que quedo ahí vamos a agregársela pero aquí la vamos a agregar por parte solamente agregué dos agregue dos medias tazas o una taza completa y voy a empezar a batir mi masa poco a poco voy a agregar el resto del agua ustedes se van a ir acomodando según la cantidad de harina que hagan así que vamos a empezar a batir la canela la vamos a dejar al final por favor ya esta lista mi batidora pues vamos a comenzar a batir ahí estoy batiendo en el primer nivel que sea despacio por favor vamos a agregarle el resto del agua acuérdense que le agregamos nada más dos medias tazas vamos a agregarle la otra tacita por favor y ahora si a terminar de batir de batir perdón ahí va nuestra masita ya se va formando ya que tenemos nuestra masita de esta manera vamos a agregarle la canela fíjense que yo he notado que cuando le agrego la canela desde un principio como que me amarga entonces después probé de volví a hacer pan y la agregué casi al final del batido y resulta que que ya sabe ese sabor a canela rico no amarga entonces es por eso que lo dejo al final ya casi que vayamos a terminar de batir nuestra masita recuerden que esta es al gusto y la misma canelita le va a dar otro color más tostadito más morenito a nuestra masa nuestra mano vamos a darle una última pasada vamos a jalar todo lo de abajo para ponerlo arriba para darle una última pasada con la batidora la batidora a veces no nos alcanza a jalarlo de hasta abajo no es siempre pero si muchas veces ya que esta nuestra ya esta lista aquí nuestra masita vamos a despegar todo lo que haya quedado la vamos a retirar y la vamos a reservar unas dos horas esta masa no dobla su tamaño para que no vayan a esperar eso que digan ay no está doblando su tamaño no si crece pero crece muy poquito entonces aquí ya mi masa ya está vamos a taparla con una bolsa de plástico un trapo una servilleta de tela con lo que ustedes tengan a la mano yo voy a ponerle una aquí tenemos nuestro piloncillo recuerden las manitas bien limpias pues mientras nuestra masita está en reposo lo vamos a rayar nuestro piloncillo esta parte es la que vamos a utilizar o pueden utilizar esta yo me acomodo con esta entonces lo único que vamos a hacer va a ser esto a rayarlo bien 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 perdón esto es el relleno de nuestro pancito se llaman semitas de piloncillo miren la consistencia vamos a verlo vean la consistencia así vamos a hacer todo el piloncillo y lo vamos a reservar para en cuanto esté nuestra masa ya lista empezar a hacer nuestro pan ya tenemos aquí el piloncillo rallado así es como lo voy a utilizar cuando yo empecé a hacer este pan yo lo trituraba en el molcajete con la piedra del molcajete le pegaba el piloncillo hasta dejarlo polvito pero que creen que ya que lo metí al horno y salía mi pan quedaban así como piedritas no se derretía totalmente en mi piloncillo y es por eso que decidí rayarlo ya está aquí la masita lo que vamos a hacer vamos a darle otra pasada con la mano muy poco por favor igual si quieren sacarla de su recipiente y lo hacen en la mesa está bien está limpio aquí mi mesita espolvoreé un poco de harina para darle una última batida pero ahora con mi mano vamos a hacerlo muy bien como si estuviéramos lavando vamos a juntar perdón toda toda la masita y la vamos a regresar a nuestro recipiente ahora si vamos a empezar a hacer nuestro pan estilo guerrero aquí ya tengo lista mi charola le puse hojas de papel encerado para que no se nos pegue nuestro pan y vamos a empezar vamos a prenderle al horno para precalentarlo a 180 grados lo que vamos a hacer ahorita vamos a agarrar una bola de masa del tamaño que ustedes quieran su semita o su pan yo la quiero un poquito más pequeña voy a hacer una pelotita una especie de pelotita y ahora una especie de tortilla ya que hice mi especie de tortilla voy a agarrar piloncillo pero a mi me gusta pegarle hacer esta de esta manera y lo que se pegó quitándole el exceso lo que alcanzó a pegar lo voy a sellar voy a volver a formar mi pelotita para que el piloncillo no se vaya a salir porque le pongo tan poquito para que no les empalague no lo llenen de piloncillo porque si lo llenan después ya no si quiera es comible de tan dulce ya no es tan comible vamos a hacer ya hicimos la pelotita otra vez vamos a hacer una especie de tortilla miren ya vieron vamos a tomar nuestra charola y vamos a empezar a acomodarlas aquí vamos a llenar la charola vamos a dejar un espacio pequeño entre cada pan entre cada semita vamos a hacer así toda la masa miren ya casi terminamos de llenar la charola solamente falta una pero esa una quiero volver a hacerla con ustedes vamos a acomodar esto ya está acuérdense tomamos la cantidad de masa del tamaño que queramos nuestro pan o nuestra semita la hacemos en forma de tortilla ya está la pegamos en el piloncillo en el piloncillo que rayamos y le vamos a tirar el exceso déjenme mover por acá porque si no voy a aplastar el pan que ya hice déjenme pegarle más porque no se pegó bien ahora si vamos a tirarle el exceso solamente que quede lo que se alcanzó a pegar ya que se cayó todo vamos a cerrar otra vez vamos a ir cerrando en forma de pelotita que no quede piloncillo afuera por favor miren ya vamos cerrando nuevamente esto es para que no cuando cuando el pan o las semitas entren en contacto con el calor del horno no se desparrame todo el piloncillo en algunas si se va a salir porque como que se alcanza a romper la masita y se llega a salir pero no pasa nada de hecho en otros lados de guerrero las conocen como chorreadas y pues porque se chorrea el piloncillo pero vamos a cuidar tan feo nuestro pan volvemos a formar ya que hicimos la pelotita otra vez formar la tortillita que no quede tan delgada para que no se les vaya a romper su masa si queda muy delgadita la capa si la dejan muy muy aplastada miren se va a romper ahora si vamos a continuar con el siguiente paso aquí está nuestra charola lista la vamos a reservar unos cinco minutos vamos a volver a poner harina en la mesa suficiente por favor aquí se la estoy tamizando porque esta harina que tengo miren tiene muchas bolitas por eso es de que la tamizo pero si la harina que ustedes tienen ven que no está tan con tanta bolita que pareciera piedrita así utilicen la sintamizar aquí solamente es la verdad es sintamizar pero yo lo estoy haciendo porque esta harina abrí una segunda bolsa y salió con muchas muchas bolitas vamos a agarrar un pedazo de masa yo creo que menos así este lo vamos a utilizar para el adorno pero lo necesito más pesada necesito más pesada mi masa esta está muy suave entonces para esto quise más harina vamos a ponerle más harina para nosotros hacer nuestra masita más pesada para nuestros adornitos vamos 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 batir la bien chequen la consistencia como se va haciendo cada vez más pesadita ustedes van a sentirlo en sus manitas van a entender cuando les digo que es más pesada van a entender ese término se siente más dura pero es lo que necesito para hacer mis adornitos pues ya quedó ya está como la quiero ya está pesadita ya está más no dura pero si está más diferente miren ven la consistencia esta ven que es suave y vean esta ahora si vamos a empezar a hacer nuestros adornos esta masa siempre la vamos a tener reservada vamos a agarrar muy poquito vamos a hacerla a un lado vamos a hacer una bolita ya está nuestra bolita en nuestra mesa siempre vamos a tener tenemos que tener harina y vamos a hacer una tirita utilicemos los deditos para que se vaya estirando nuestra masita ya vieron como se va formando con lo que hicimos de esta masa lo vamos a ir acomodando de la manera que ustedes quieran en su pan miren acá tengo otra para continuar este mandilito me da vamos a ponerle los adornos que ustedes quieran el tipo de adorno que quieran pueden ser solamente palitos a lo largo de la semita miren con la mano también se puede agarramos masita poquita una bolita y después y así vamos acomodando ya vieron son diferentes tipos de adornos lo que ustedes quieran lo que a se les ocurra aquí hay que ingeniárnoslas y ahorita es cuando ya vamos a utilizar nuestro azúcar vamos a tomar un poquito con las manos y vamos a espolvorear nuestras semitas cuando ya tenga el adorno no antes ahora si vamos a poner el adorno a todas vamos a ponerla esta también miren vamos a bajar vamos a subir y otra vez a bajar y ya quedo ya vieron hizo azuquita poquita por favor pues ya esta listo mi pan para meterlo al horno como pueden ver ya todo le puse su adornito ya puse a precalentar mi horno hace 10 minutos a 180 grados entonces vamos a llevarlo para meterlo vamos vamos a meterlo y a cerrarle para que esté listo chequenlo en 15 minutos porque todos los hornos son diferentes entonces el mío a veces está a los 20 minutos a veces a los 25 no sé en qué consista pero yo creo que en el ambiente que está si hace frío si hace calor yo creo que eso tiene mucho que ver así que a los 15 minutos chequen su pan por favor miren nada más el pancito ahí va ahorita ya son 15 minutos y ya vine a verlo ya casi va a estar miren es lo que les comento que a veces si se puede chorrear un poco de piloncillo pero si ven es muy poco no es mucho vamos a esperar otros 5 minutos ya no les falta mucho ya solamente lo que les falta es de que se doren un poquito pero el pan ya está ya solamente que se dore un poquito igual hasta menos de 5 minutos aquí ya vamos a estar al pendiente para que no se nos quemen como vamos a saber cuando ya esté cuando lo veamos de arriba doradito y de abajo también en realidad es la parte baja donde se ve donde nuestro pan nos dice ya estoy miren nada más miren que belleza de pan ya se doró y agarro un doradito bonito ya es momento de que lo saquemos y ya metí mi siguiente charola en cuanto saquemos nuestro pan lo vamos a retirar de esta charola porque cuando se empieza a enfriar se pega y ya después para despegarlo se nos puede empezar a romper este pan es muy frágil así que vamos a despegarlo y pasarlo a una charola fría tenemos que hacer todo rápido para que no se enfríe y no se nos vaya a pegar de verdad que haganlo enseguida que lo retiren igual ponganlo en otra charola para que quede plano de abajo porque si no se les va a deformar su pan vean la verdad que bonito quedó no se nos batió tanto de piloncillo si salió un poco si se desparramó un poco pero vean el pan quedó totalmente limpio anímense a hacerlo como podrán ver no es nada complicado espero que se animen a hacer este rico pan la verdad está súper 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 delicioso anímense aquí ya se quería pegar miren nada más bien cocidito muy muy rico no me queda más que agradecerles que continúen en la cocina de Mimi miren miren